Estoy cansado de decir sandeces y pensar que la gente me está escuchando. Nadie te escucha, loco, a nadie le importa. El tema del Perú es diferente, es una circunstancia que llama a la reflexión de todos los peruanos. Es una convocatoria a todos los peruanos a tomar una decisión y a decir, ¿hasta cuándo? Bueno, tenemos la necesidad imperativa de buscar gente nueva, gente nueva que saque al Perú hacia adelante, que lo saque hacia adelante. No podemos retroceder más, no podemos retroceder más, tenemos que tirar para adelante. La persona que llegue a la casa de Pizarro tiene que ser una persona que tenga una visión hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No se puede retroceder y tiene que ser una persona que conozca de estas cosas, por Dios. No puede volver un analfabeto a la casa de Pizarro, ni gente improvisada. Reza el dicho en tierra de ciegos, el tuerto es rey. No, no, no tiene que ser un tuerto, tiene que ser una persona que entienda estas cosas, por Dios. Por Dios, ¿dónde está ubicado el Perú que el contexto internacional? ¿Cuál es el rol que le corresponde? Que entienda de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de defensa nacional. Que no suceda lo que alguna vez sucedió en nuestro querido país. ¿Me están escuchando? ¿Ustedes escuchan, entienden lo que yo les digo? ¿Ustedes sienten las cosas que yo siento? ¿No están desangrados acaso? Sí, hay temas que yo desconozco. Pero para eso hay técnicos. Si el Perú tiene algo bueno, son los técnicos. Son maravillosos. Tenemos unos técnicos brutales. Los mejores técnicos, entre los cinco mejores técnicos de Hispanoamérica. El técnico peruano es maravilloso. Es buenísimo. Estupendo, espléndido, soberbio. Tenemos unos técnicos espectaculares. Pero falta una visión. Una visión. Una visión. Alguien que entienda de estas cosas. Por Dios. Por Dios. Por Dios. No perdamos más tiempo. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Dios bendiga a la nación peruana. Vive el Perú. Carajo. Mierda.